Bueno y ahora como en estas épocas de invierno las gargantas a todos se nos aflojan un poquillo necesitamos un público como vosotros para que nos acompañe en la próxima canción es una canción un poquito picarona, picarona porque habla sobre los curas yo siempre pregunto si está aquí algún cura si hay algún cura por aquí pues o se tapa los oídos o participa porque va a ser un poco fuerte es una canción que se llama Los Dómines que Clavineño recogió de Miguel Turra de un pueblecito cercano a Ciudad Real y que es muy facilita, si os la puedo cantar porque tengo la voz de Chapolo solamente tenéis que decir una palabra con nosotros esa palabra es Dómines si por ejemplo nosotros decimos el cura de las casas tenéis que contestar Dómines yo creo que ya se la saben yo creo que sí bueno pues entonces ni necesitamos hacer ensayo ¿no? vais a participar con nosotros pues venga Los Dómines lo que sí queremos es que nadie se moleste porque efectivamente la letra es un poquito verde pero muy graciosa y esperemos que os guste porque de verdad es muy divertida para vosotros Los Dómines el cura de las casas Dómines está con pena Dómines porque no le crece la ven pena Dómines Dóminen fuiste Dómines Dómines y no quisiste Dómines al cura de la aldea Dómines le han puesto traga Dómines en prevención Dómines por si se caga Dómines 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 Estando un cura en su selva Dómines 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 El cura le dijo al ama, domine, échate a los pies, cordera, domine, el amor entendió más y le echó a la cabecera, domine, domine, fuiste, domine, y no quisiste, domine, domine, fuiste, domine, y no quisiste, domine. Un señor, porque no se le puede llamar de otra forma, un señor que nació en Fuente del Fresno y que comenzó a cantar con su padre, que como él bien ha dicho, también era un gran cantador. Pero se dio a conocer en diversas peñas, concursos y festivales, y una de las peñas que a mí me ha comentado es la peña de la fragua de San Fernando de Henares. Nos va a deleitar con los cantos maravillosos que creo que a todos ustedes os va a gustar porque creo que sí, que os gusta muchísimo el flamenco. Les voy a dejar con nada más o con nada menos que Perico de la Marcha. ¡Bravo! 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 No te figure que voy a dejar de llenar esta ocasión Que un hombre más o menos si salva un edifico del lápiz y yo Hola amigo mío, hola, hola amigo mío, cuéntame con lo que yo ahora Hola amigo mío, hola, que si puedo te digo ya no tengo corazón Amigo mío, amigo mío, amigo mío En tener amigos era un edifico Cada uno elige, cada gente de dos El que tenga un buen amigo, tiene familia y hermano Porque sin tener su sangre nadie puede separarlo Que el poquito queda esa condición Que en la prueba va a dar corazón Y no te figure que voy a dejar de llenar esta ocasión Que un hombre más o menos si salva un amigo del lápiz y yo Hola amigo mío, hola, hola, amigo mío, cuéntame con lo que yo ahora Hola amigo mío, hola, hola, que si puedo te digo ya no tengo corazón Amigo mío, 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 Gracias amigos, son ustedes fabulosos Muchas gracias por esos aplausos Es la primera vez que vengo a este auditorio Claro, porque acaban de inaugurarlo, ¿verdad? Y espero que no sea la última vez que venga Porque yo aprecio mucho, quiero mucho a la gente de mi tierra Porque La Mancha, de alguna forma, somos gente que acogemos a toda España con los brazos abiertos Es una zona en la cual pasan de toda la gente por aquí por nuestra tierra Y todo el mundo se siente a gusto entre nosotros Porque no somos ni racistas, ni nacionalistas Sino simplemente somos españoles que acogemos a todos con agrado y con cariño Un aplauso para la gente de La Mancha, de verdad Y sin más preámbulos Ahora les voy a cantar un tema muy bonito Que cantaba un gran cantaor De la canción española que se nos ha ido Y que como homenaje a él Yo iba a tener el gusto de cantarle esta noche para ustedes Esa canción tan bonita que cantaba este monstruo del cante De la canción española como es Rafael Farina Les voy a cantar a ustedes Sendas del Viento Recuerdo a Carmen Amaya En memoria de Rafael Farina Vamos a verlo con el cantaor ¡Gracias! 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 Un aplauso, de verdad! Son ustedes fabulosos. Y ahora... Dejamos un poquito la canción española y pasamos un poquito al ramo del flabingo. ¿Les parece bien? Bueno, pues entonces le vamos a dar un aplauso a este gran maestro de la guitarra, paisano de todos nosotros y particularmente de ustedes de esta localidad tan típica, tan histórica como es Quintana de Valdepeñas. Ahí le tenemos. Esto lo muestro, ¿eh? La guitarra española. Bueno, si más preámbulo le voy a cantar a ustedes una granaína y una media granaína para todos ustedes, con todo mi cariño y especialmente para todas estas personas que están en paro o por lo menos que han estado y algunas, y digo no algunas, si no muchas todavía, seguirán en paro. Entonces con todo mi cariño para ellos para que pronto con estas lluvias que han caído a España que es oro, pronto haya trabajo para todos y esperemos, esperemos que lo haya, ¿verdad? Con esa esperanza también se vive y vamos a ver si es verdad que lo logra. Gracias. Para ustedes. Eso es. Gracias. 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 Más cómodo con algo que seguro que les va a gustar porque es un derroche de alegría. Es un derroche sobre todo y ante todo de pasión, de fuerza y de vitalidad. Al principio acompañada por Playback y posteriormente con la guitarra ese buen hacer. No sé cómo lo hace, no sé cómo lo hace, no sé cómo lo hace, pero lo hace. Es una conversación esta que mantiene él con sus cinco dedos a través de las seis cuerdas y en ese agujero de la guitarra que podía ser la ventana de una enamorada, que ya, ya, es toda una película, con Cristina Quintana. Como decimos, empezamos por Playback y seguiremos después con Quintana. El hijo del ganadero y un fuerte, fortísimo aplauso para Luisita de Huelva. Con todos los tiempos. El hijo del ganadero no quiso ser matado, aunque el padre lo obligaba al muchacho de su madre, de su gracia y el corazón, un día en su deseo, que le vistió de amor. Con su amor sincero y filigrado parto, la gente atumbría y el padre clavaba la humanidad. ¡Ah, ya no herirá! ¡Olé, olé, chiquito mío, rayito de este frío del sol de Alcáucía! ¡Olé, arriba aquí a la sierra y aquí estoy atuera pa' defender tu vida! ¡Que se calle el granerío y que se pare un montero que está en gran atrapallido! ¡El hijo de Alcáucía! ¡Olé, olé, chiquito mío, rayito de este frío del sol de Alcáucía! ¡Ah, ya no hermoso! ¡Mi niño es el más duero! ¡Despia con cualidad! ¡Pero una tarde de oro! ¡El hasta en un altoro se quedó con el sabor! ¡Ya tienes lo que quería! ¡No me lo dejó a aprientar! ¡Y Nicolás sabría! ¡Que fue el tomón a morir! ¡El padre lloraba! ¡El padre lloraba! ¡Y el repotimiento de este frío del sol de Alcáucía! ¡Olé, olé, chiquito mío, rayito de este frío del sol de Alcáucía! ¡Olé, olé, 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 axí Role Guilherme! Y aquí estoy a tu vera pa' defender tu vida Que se calle el granerío y que se pare un doncero Que está tratando de amarillo ¡Ey, amigo, cariño! ¡Oh, moned, moned, chiquito mío! ¡No ha dicho nuestro frío! ¡De la suerte! ¡A los días! Gracias, mi amable, por esos cariñosos aplausos. Buenas noches y bienvenidos a todos. Seguidamente, antes de llamar a la guitarra y saberlo, les cantaré todo lo que ustedes quieran. Voy a cantarles otro paso doble que lleva por título mi canto. Con todo mi cariño para todos ustedes. Gracias. Yo nací en una mañana y en el que me pica pasó, que me pica la campana. Con seis mil soles ríos, y lo mismo que un gilero, vivía el mundo pa' cantar. Y a España caja cuando quiero, te lo voy a demostrar. Mi canto son suspiros. ¡Ay, del llanto, que bruto, ser y la alegría. Mi canto, quiero que llegue mi canto a toda la manzanilla, a castigo la brillante. Y a España caja cuando quiero, te lo voy a demostrar. Y a España caja cuando quiero, te lo voy a demostrar. Y a España caja cuando quiero, te lo voy a demostrar. me lo voy a demostrar mi caldo soy un suspiro peina y llanto que brinda el día mi caldo quiero que llegue mi canto a toda la Andalucía a Casita, a Brasilante Cataluña, a Caracol de la Francia, a Paraguay toda la Francia y España a Brasilante y España a Brasilante y Brasilante a Brasilante Gracias, muy amables. Bueno, y seguidamente vamos a darle un fuerte aplauso a este gran guitarrista y a Paisón, a todos ustedes, como es el guitarrista de Marlene Peña. Este aplauso va a ser fuerte. ¡Aven! Bueno, primeramente... Voy a cantarles unos fandanguitos de vuelva. ¿Les parece bien? ¿Puede bien? No oigo nada, ¿eh? Así me gusta, sí. Que se oiga, ¿eh? ¡Vamos a la Quintana! ¡Vamos a! ¡Vamos! 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 Como son, o se quiere, o no se quiere, las cosas son como son, entre hombre y mujer. Y no manda el corazón, hasta la acaricia duele. No canto mejor que nadie. 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 Pero hasta el final no lo puedo decir. Porque si no, no sería sorpresita. Es la cosa buena, pero hasta el final nada. Venga, voy a cantar una colombiana, ¿vale? No canto mejor que nadie. No canto mejor que nadie. No canto mejor que nadie. Ay, ay, ay. Ay, ay. ay ay y 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